Empresarios y representantes de los gremios de la región respaldaron la propuesta de la gobernadora Dilian Francisca Toro de crear y fortalecer corredores seguros que permitan de mano de la fuerza pública garantizar la productividad, seguridad y acciones sociales en el departamento. Entonces vamos a trabajar articuladamente en unos temas que son importantes, por ejemplo, con la empresa, con los ingenios, que podamos articular en los corredores de seguridad que se va a hacer con la policía y el ejército, con su seguridad privada también podamos articular, también vamos a hacer corredores de seguridad gremiales y de industrias, pues que también los empresarios nos apoyen. La alianza público-privada también incluirá acciones sociales que aporten a la seguridad. A través de programas de prevención, de disminución de la violencia, estamos logrando y estamos ayudando y aportando a reducir los niveles de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros territorios. Por ejemplo, en el programa Valle Emplea, directamente el Pro Pacífico ha trabajado con nosotros en ese programa que es para 6.000 jóvenes que puedan estudiar para trabajar y lo estamos haciendo con las empresas. Con frentes de seguridad que articulen a la comunidad y el sector empresarial, se buscará el fortalecimiento de las comunicaciones que permita informar a tiempo a la fuerza pública para que reaccione oportunamente ante algún hecho.